Aquella estrella de allá hoy brillará por ti, tus sueños se realizarán, siempre ocurre así. Aquella estrella de allá tiene una extraña luz, quizá nunca jamás irá si es que la sigues tú. Aquella estrella brilla más y sabré dónde estás, hasta un mágico país tú me guías por el hielo. Y cuando vas a dormir y el día ya se va, la estrella te iluminará y siempre brillará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!